A ver, jóvenes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Moisés, Melani, Leandro, Gabriel, Rosy, Piero. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Bacán, activen su micro, ya, para poderlo escuchar. Mira lo que vamos a ver a continuación. Diferencia de potencial, Angeli, muy buenas tardes. Diferencia de potencial en un campo homogéneo. Andy, Carlos, Fierina, Sonny, Juan Nicolás. Muy buenas tardes. Miren, miren lo que vamos a ver a continuación, ya. Este es un campo homogéneo. ¿Por qué le llamamos homogéneo? Porque las líneas son paralelas. Muy bien. ¿Qué ocurre en un campo homogéneo? Acá le vamos a poner el punto A. Chon, chon, el punto A. Y acá le voy a poner el punto B. ¿Estás escuchando, verdad? Punto A, punto B. B, profesor. Muy bien. Punto B. ¿Qué ocurre cuando nosotros queremos calcular el potencial de A menos el potencial de B? Mira lo que va a ocurrir. Primero, cuando esta línea es perpendicular. Sí, sí, como lo escuchas, perpendicular. Perpendicular. ¿Qué se cumple, profesor? Mira lo que se va a cumplir. Si acá le llamo potencial de A, acá también se va a llamar potencial de A. Acallito, potencial de A. Abajito, potencial de A. Abajo, potencial de A. Lo mismo va a ocurrir acá. Si acá le llamo potencial de B, estito, potencial de B. Acallito, potencial de B. Abajito, potencial de B. Y acallito, potencial de B. Pero siempre y cuando sea como perpendicular. ¿Se entendió hasta ahí? Comenten, por favor. Entonces, lo voy a colocar acá. Cuando es perpendicular. Cuando es perpendicular. Todos los puntos tienen, ¿tienen qué, profesor? Mismo potencial. Te voy a preguntar, Acallito, ¿sí o no esta distancia coincide en dirección del campo? Comente, comente, por favor. La distancia coincide en la dirección del campo. Dilo. Coméntalo. Y mira lo que vas a decir. Vas a decir, potencial de A menos potencial de B es igual a E por D. Chuan, chuan. Chuan, 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 chuan. Qué bonito. ¿Qué te pareció? Potencial de A menos potencial de B es igual a E por D. ¿Se entendió? Dilo, por favor. Bacán. Pero, ¿qué hubiera ocurrido ahora? Mira acá. Ahora, profesor, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede? Si yo tengo la línea del campo. Allí, voy a colocar la línea del campo. ¿Qué te parece? Y acá vamos a nombrar el campo llamado E, campo eléctrico. ¿Hasta ahí estamos bien? Un campo eléctrico llamado E. Pero, ¿qué sucede si acá le llamamos? Mira lo que estoy llamándole, ¿ah? Le voy a llamar. Profesor, llame el punto que usted quiera. M. En eléctrico, yo te pregunto, ¿esta distancia está paralelo al campo o está contrario al campo? Comenta. ¿Paralelo o contrario al campo? ¿Distancia? ¿Cómo está, profesor? Profesor, ¿a quién, profesor? Al campo. Y la distancia va de dónde a dónde, ¿ah? De M hacia N. Estoy yendo de M hacia N. Entonces, ¿qué voy a decir? Potencial de M, menos potencial de N, se va a calcular como menos E por D. ¿Cuándo es menos? Cuando vas contrario al campo. ¿Cuándo es más? Cuando vas a favor del campo. De M a N, el contrario. De A, B, a favor. ¿Aviso? Solamente eso. Para recordarlo. Entonces, me tienes que ayudar acá. Por favorcito, el problema número que no habíamos resuelto, que es la 9, ¿no? ¿Me puedes ayudar en la número 9? ¿Qué dice la 9? Pero antes de resolver la 9, quiero que tú me ayudes por acá. En la, acá le voy a poner la 9, ¿ah? ¿Te parece? A Cachito le pongo la 9. Ayuya, ayúdame con la 9, ¿ah? Sí o no, hay un campo de placa a placa. Pero el campo va hacia dónde, ayuya, dilo. Comenta. ¿De dónde está yendo el campo? Dilo, pues, jóvenes. Estoy demorando al propósito. Mis, ¿me puede poner el? Ahí está. Mis, al otro ladito, mis. Al otro ladito, para que se vea la teoría. Y más chiquito, a la mitad de ese dibujo. Ya está. Ahora sí. Yo te pregunto, el campo está yendo a la izquierda, ¿no? Qué bonito. Ahora sí se ve mejor, ¿ah? Ahora sí. El campo a la izquierda, profesor. Muy bien. Pero acá está el punto a, y acá está el punto que a, b. ¿Cuánto hay de distancia de a hacia b? Dime, ¿la distancia de a hacia b está a favor del campo o no? ¿Cuánto vale esa distancia? Te dan de agua. La distancia de a hasta b vale 1,6 centímetros. No, 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 no. Tiene que estar en metros. ¿Cómo se convierte a metros, ah? ¿Cómo se pasas a metros de centímetros a metros, ah? Se le divide con 100, ¿se acuerdan? Entre 100. Ahora sí te pregunto. Potencial de a menos b igual a e por d. ¿Se entendió? Positivo, ¿no? ¿Cuánto vale el e y cuánto vale el d? El e es el campo, te dan de dato, ah. La magnitud del campo, 1,500. La distancia, 1,6. Pero hay que pasar a metros. Se divide con 100. Tienes que pasar a metros. Oye, en metros, 1,6 sobre 100 metros. Muy bien. ¿Quién se va? Dos ceros. Dos ceros. Tú sabes multiplicar, ah. 15 por 1,6. A ver, ¿quién me ayuda a multiplicar 15 por 1,6, ah? Yo veo tu respuesta. Yo voy a ver tu respuesta. 15 por 1,6. Muy bien, Moisés. Muy bien, Moisés. Carlito, Pierina, Moisés. Piero, Ángeli. ¿Cuánto sale la multiplicación? 24. Qué lindo. Bol. ¿Se entendió lo que hicimos? ¿Se entendió lo que hicimos? La 11. Acá, Chito, vamos a resolver la número 11, ah. Recordando para la 11. Vamos a recordar en la 11. Fíjate lo que viene la 11. La 11. ¿Quién me ayuda a recordar la 11, por favorcito? 11, 11. Gracias, Pierito. En la número 11 tenemos lo siguiente por acá. Por acá, Chito. ¿Qué te piden en la 11, ah? Te piden cuánto vale la distancia y cuánto vale el potencial en el punto A. Así se, ¿no? ¿Cuánto vale el potencial en A, profesor? Muy bien. Acá hay un campo que te dan de dato. ¿Cuánto vale el campo? Dice que vale 250, ¿verdad? Qué lindo. El campo vale 250. Sin embargo, acá tenemos el punto A. Acá está el punto A. Le voy a poner potencial de A. Acá está el punto B, profesor. Le vamos a poner potencial de B. ¿Cuánto vale el potencial en B, ah? Dato. 150. Muy bien. Acá le ponemos el punto que A, C. Y el potencial en C, 100. Profesor, le piden la distancia. Ajá, ajá. Me piden esta distancia. Chon, chon. Esta distancia me están pidiendo. ¿Verdad? Comenten, comenten. ¿Qué hacemos a casito, por favor? Diferencia de potencial, E por D. Y lo voy a colocar a casito. Diferencia de potencial, o sea, potencial de B menos potencial de C, igual E por D. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Cuánto vale el potencial en C? ¿Cuánto vale el potencial en B? Potencial en C. La resta. Ayúdame a restar, por favor, Dito. Y la resta sale. 50. E, ah, el E te dan de datos. Mira, a ver, ahí dice. E vale 250. E vale 250, profesor. Muy bien. Por D. Tú sabes dividir, ¿ah? 7 de 250 pasa a dividir, tendría 50 sobre 250. Chon, chon. Te va un 10. Quinta, uno. Quinta. ¿Cuánto es un quinto, ah? 0,2. 0,2. Y en centímetros. ¿Cuánto es en centímetros 0,2? ¿Cuánto es 0,2 pasado a centímetros? ¿200? Moisecito. Recuerda de que un metro tiene 100 centímetros. No, Ángeli, está en metros. Hay que pasar a centímetros. Le multiplicamos por 100, ¿no? ¿Correcto, Pierito? Correcto. Muy bien, Moisés. Comenten. ¿Cuánto sale esto en centímetros? O sea, recuérdate. Muy bien, Emerson. Pierina. 20 centímetros. Espérate. Y de acá para acá, ¿cuánto haya? ¿Cuánto hay de acá para acá? ¿3D? ¿Qué voy a decir de acá para acá? ¿Me ayudás? Potencial de A menos potencial de B igual E por D. ¿Se entiende? Comenten, por favor. Pero la distancia es de A, B, A, por si acaso. A, B, A. Te voy a preguntar, ¿cuánto vale? Ah, no, preguntan el potencial de A. ¿Cuánto vale el potencial de B, A? El campo. ¿Cuánto vale el campo? 250. Ahí dice. Y la distancia, 3D. Espérate. Potencial de A menos 150. 250, profesor. Por 3. Pero la distancia vale 0, 2. O sea, 2 sobre 10. Un 10, se va. 25 por 2, 50. 50 por 3. 50 por 3. 150. Pasa a sumarlo. 150 más 150, ¿cuánto sería? 300. Muy bien. Comente, comente, por favor. ¿Se entendió? Dilo. Chévere. Chippy. Muy bien. A ver, quiero que tú me ayudes en algo bonito, chévere y lindo. Me tienes que ayudar en algo chévere, bonito y lindo, ¿ya? ¿En qué consiste ese chévere, bonito, lindo? Te voy a explicar. ¿Ustedes se acuerdan cómo se calculaba el potencial debido a una carga? En este punto. No me digas que te has olvidado, ¿eh? Te derretiste, te olvidaste. ¿Cómo se calculaba el potencial? Quiero. No me digas que te has olvidado, ¿eh? Quiero queso derretido. Así era, ¿no? Ah, ¿qué te parece? O sea, que me gustó, ¿eh? Angeli. ¿Se acuerdan eso? Quiero queso derretido. Aquí lo dijo uno de sus compañeros, creo que lo dijo, ¿no? Quiero queso derretido, me gustó, ¿eh? Me voy a acordar esto, ¿eh? Ya sé cómo se va a calcular el potencial. Muy bien. Quiero que veas el problema número ocho. ¿Qué hay en el número ocho? Yo te pregunto. Mira esto, ¿eh? Qué lindo. Juan. Juan. Y Juan. Oye, acá es el punto A. 90. 37. Dime, si acá vale 0,5. ¿Es o no es conocido? 0,5. ¿Cuánto vale este cateto, por favor, Ayuya? Dilo rápido, se nos va el tiempo. 0,3. ¿Y este cateto? 0,4. Vamos a poner las cargas, ¿ya? ¿Qué cargas tenemos? La carga 1 y la carga 2. Carga 1. Carga quea. Dodge. ¿Cómo se calcula el potencial de la carga 1 en el punto A? ¿Me puedes ayudar? Quiero queso derretido. Así era, ¿no? Quiero queso derretido. La pregunta es, ¿cuánto vale la constante de Coulomb? Ayuya. 9 por 10 a la 9. Recontra conocidazo. ¿Cómo me voy a olvidar? 9 por 10 a la 9, profesor. ¿Y cuánto vale la carga 1? ¿Te dan de dato la carga 1? Ahí dice, la carga 1. 6 micro. ¿Pero qué significa la palabra micro? 6 por 10 a la menos 6, profesor. Muy bien. ¿Y la distancia? 0, 3. 3 por 10 a la menos. ¡Oh, neto! Necesito que tú me ayudes a multiplicar. Tercia. Me queda 3. 3 por 6. Ayuya. Ayuya. Comenta. 3 por 6, 18. Esto pasa a sumar a 9 más 1, 10. 10 menos 6, 4. Qué lindo. Lo voy a encerrar porque ya calculé el potencial de 1. Ahora quiero que me ayudes a calcular el potencial de 2 en A. ¿Cómo se calcula el potencial de 2 en A. Quiero que eso derretido. ¿Cuánto vale la constante de Coulomba? 9 por 10 a la 9. ¿Cuánto vale la carga Dodge? Menos 4. Mira, a ver. Por 10 a la menos 6. Sobre la distancia de 2 al punto A, 4 por 10 a la menos 1. ¿Quién se va? Se va el 4. ¡Chuan, chuan, chuan, chuan! ¿Y me queda cuánto, por favorcito? Ah, te va a quedar 9. Ah, pero espérate. Menos. Por 10. 9 más 1, 10. 10 menos 6, 4. Qué lindo. ¿Cómo hago yo para calcular el potencial en el punto A? Se suma. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Hay que sumar. ¿Cuánto vale la suma, por favor? Potencial en A, potencial de 1. Match, potencial de 2. Súmelo. ¿Cuánto vale la suma? 18 menos 9, más 9. ¿Se entendió? Comenta, por favor. Tu respuesta. ¿Verdad? Al otro ladito, Mitch. Gracias. Problema número 12. ¿Qué hay en el problema número 12? No te olvides del queso. Quiero queso derretido. Uy, mira lo que dice. En la figura, si la carga vale 5 micro coulomb, y la diferencia de potencial de A menos B en el punto A vale mil. Oye, diferencia de potencial de A menos B en el punto A vale mil. Yo te pregunto. Datua, potencial de A menos potencial de B. Y esto dice que vale mil. ¿Se entendió hasta ahí? A ver, comenten. Quiero derretido. Ah, muy bien, Pierito. ¿Cómo se calcula el potencial en A? Piero, Piero, mira, el punto A. ¿Cuánto de distancia hay ahí, Pierito, al punto A? Al punto A. ¿Qué distancia hay? Coméntalo, Piero. Piero. ¿Qué distancia hay? Sean, Sean. ¿Cuánto vale la distancia al punto A? China. Muy bien, China. Esto lo vamos a poner acá. Constante carga sobre China. Quiero queso derretido. Ahora queremos al B. Quiero queso derretido. ¿Cuánto vale la distancia al punto B? X. ¿Se entendió, Pierito? A ver, comenta. La pregunta es, ¿cómo se calcula o cuánto vale la constante de Coulomb? Comenten, ¿cuánto vale la constante de Coulomb? 9 por 10 a la 9. ¿Cuánto vale la carga? Te dan el dato de la carga. Profesor, la carga vale 5 micro. ¿Qué significaba micro, ah? Micro es 10 a la menos 6. ¿Qué significa? Sobre China. Menos, de nuevo, ah? 9 por 10 a la 9. 5 por 10. Menos 6. Sobre X. Y esto me tiene que dar cuánto, Pierito, ah? Mil. ¿Se entendió hasta ahí? Uy, qué rico, ¿quién se va? 5 se va. ¿Cuánto es 9 menos 6, Pierito? 3. ¿Cuánto, ah? Pierito. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Pierito? Esto pasa a restar, ¿no? Piero. Sí, profesor. Si él pasa a restar, chuan, 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 y el profesor pasa al otro lado. Oye, ven, que no te conozco. Y él pasa para allá. Pierito, ayúdame. 9.000. Le quito 1.000. 8.000. Igual. Pasa al otro lado. 45. Por 1.000. Sobre X, ¿verdad? ¿Quién se va, Pierito? Qué rico el 1.000. Chuan. Chuan. X sube, 8 baja. Oye, tú sube, ah? Ya subió. Y tú 8 bajas. Pierito, ¿cuánto es 45 sobre 8? Se consagra el que lo divide. 5,6. Muy bien. Muy, muy, pero excelentemente bien. Hasta ahí, Miss, ¿lo saca la fotito? Sí. Paramos nomás. Todavía no, Miss. Mire, vamos a recordar algo que ya hicimos de teoría. Acá hay una carga. Acá está el punto A. Acá está el punto B. Voy a llevar una carga al punto B. Acá está la carguita que estoy llevando. A esta carga lo vamos a llevar con una manito. Mira la manito, ¿eh? Chuan, 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 chuan. Ahí está la mano. Y la mano se lo está llevando. Profesor, la mano se lo lleva de dónde, dónde. De A hacia B, ¿verdad? Mira lo que se va a cumplir. Trabajo del campo. ¿Se acuerdan ustedes? Hicimos en teoría. Se calcula como potencial de A menos potencial de B. Por la carga, se llamaba carga que se mueve, ¿no? Carga que se mueve. O sea, carga móvil. Ahora, si se mueve lentamente. Si movemos. Lentamente. Hicimos en teoría también, ¿ah? Trabajo externo. ¿Quién es el externo? La manito. Pues la manito es la que se lo lleva. Se calcula como menos trabajo de quién, ¿ah? ¿Se acuerdan esto? Comenten, por favor. ¿Se acuerdan? Se cambia de signo. Muy bien, Pierito. Muy bien. ¿Se acuerdan lo que hicimos? Comenta. Al toque. Dilo. Cha. Bonito. Chipi. Muy bien. Ahora sí. Nos vamos a ir al problema número 14. ¿Qué hay en la número 14? Todos doiditos en la 14, ¿ah? ¿Qué dice la 14? Una partícula con carga, menos uno, Mich, se traslada según la trayectoria mostrada. ¿De dónde a dónde se está trasladando? De A hacia B. Acá viene el dibujo. Acá viene el dibujo. Se está moviendo del punto A hacia el punto B. Ahí lo tenemos. Ajá, ajá. Del punto A hacia el punto B. Yo te pregunto. ¿Se puede calcular el potencial en A o no? Chipi, sí se puede. ¿Cómo se calculaba el potencial en el punto A? Quiero queso derretido. Así era, ¿no? Háblame. Dilo. Chao, chao, chao. Potencial en el punto A. ¿Cuánto vale la constante de Coulomb? 9 por 10 a la 9. La carga. Dato, datazo, la carga. La carga. Dodge. Micro. ¿Qué te parece? Y la distancia al punto A. ¿Cuánto vale la distancia al punto A? 0,3. O sea, 3 por 10 a la menos A neto. Muy bien. ¿Cuánto sale esto, por favor? 9 dividido con 3. Me queda 3. Por Dodge. 6. Él pasa a sumar. 9 más 1, 10. 10 menos 6. 4, profesor. Ya tengo el potencial en A. De la misma manera, voy a calcular el potencial en B. Quiero queso. Quesazo. Ahora quiero en el punto B. Quiero queso derretido. ¿Cuánto vale la constante de Coulomb? De nuevo, profesor. ¿Para qué me pregunta? Ya sé. De nuevo, te tengo que preguntar. 9 por 10 a la 9. La carga. Dodge por 10 a la menos 6. ¿Cuánto es la distancia al punto B? Habla. 1. Unazo. 1. ¿Cuánto sale, por favor? 9 por 2. 18. 9 menos 6. Tricky. Oye, acá está con 10 al cubo. ¿Qué te parece si un hito le presto acá? ¿Por qué? Porque 6 por 10 a la cuarta es lo mismo decir, así, ¿no? Hable, 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 bonito, bonito, lindo. ¿Así es o no? ¿Cuánto sale? 60 por... Para que tenga lo mismo. Para que tenga lo mismo. Entonces, le vamos a prestar, profesor. Préstele todo lo que usted quiera. Y acá le prestamos. Sería 60 por 10 al cubo. Qué lindo. Pero me piden el trabajo, ¿no? ¿De quién te piden el trabajo? Determina el trabajo del campo. ¿Cómo se calcula el trabajo del campo, ah? ¿De dónde? De A hacia B. Acá le ponemos luego, ¿verdad? Luego. El trabajo del campo de A hacia B será potencial de A menos potencial de B por la carga que se mueve. ¿Cuánto vale el potencial en A, por favorcito? Potencial en A, 60. Potencial en B, 18. ¿Cuánto es 60 menos 18? 42. ¿Cuánto? 42. 42 por 10 al cubo. ¿Estamos de acuerdo? La restamos. Y esta resta la hemos colocado a casito, ¿verdad? ¿Cuánto vale la carga móvil? ¿Te dan de datos la carga móvil? Menos un hito. ¿Qué cosa? Micro. ¿Qué es micro, ah? Micro es 10 a la menos 6, ¿sabes? ¿Qué me ayuda a resolver, por favor? Profesor, dale menos. Uy, 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 menos. 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 Cuarenta y dos. Tres menos seis. Menos tres. Pero a esto se le conoce con el nombre de Kea. ¿Cómo se le llama? Ayuya. Dilo, comenta. Mil. ¿De cuánto es la respuesta? Menos cuarenta y dos. Milichuls. ¿Qué te pareció? Comenta, Pierito. Anceli. ¿Qué les parece? Comenta, por favor, para sentirme que estoy vivo. ¿Se entendió lo que hicimos? Coméntalo. Interesante. Lo que vamos a ver a continuación es problema número 15. ¿Qué dice la número 15? 15, Mich. Y la 15. La 15. Oye. Estoy contento ahorita. ¿Qué dice la número 15? Dice, una partícula electrizada con cuatro, con cuatro, es llevado de A hasta B. O sea, esa carga se llama carga móvil. Llevado de A hasta B. ¿Cuánto vale el potencial en A? Ahí está B. Potencial en A. 80. 80. Profesor, me piden el potencial en B. ¿Cómo calculamos el trabajo del campo? Ayuja comenta, trabajo del campo de A hacia B. Habla, háblame, ¿cómo se halla? Potencial de A menos potencial de B por la carga que se mueve, ¿verdad? Cheverengue, profesor. ¿Cuánto vale el trabajo del campo de A hacia B? Dice, dice, ¿cuánto vale? Habla. 0,12. Léelo, pues, por favorcito. 0,12. A ver, diga, escribe. Para saber que está con vida. Ya. Ahora sí, Carlitos, el único. El infaltable. ¿Dónde está Angeli? No hay Angeli. Muy bien, Angeli. 0,12. Pero tú sabes que 0,12 es 12 por 10 a la menos 2. Comenta, por favor. Vamos a colocarlo por acá. 0,12, profesor. 2 por 10. Ah, no. 12 por 10 a la menos 2. 0,12. Igual. ¿Cuánto vale el potencial en A? ¿Te dan de dato el potencial en A? Sí, profesor. ¿Cuánto vale el potencial en A? Dice que vale. ¿Cuánto? 80. Muy bien, 80. Menos potencial en B. ¿Y cuánto vale la carga móvila? Profesor, el dato. 4 por 10 a la menos 3. La carga. Carga 4 por 10 a la menos 3. ¿Qué hago con esto de acá? Ayuya. ¿Qué hacemos? Lo mando abajo, ¿no? Si esto lo mando abajo, ¿cómo tendría? Ayúdame, por favorcito. Sería así. 12 por 10 a la menos 2. Baja. Ya bajó. 4 por 10 a la cuánto? Menos 3. Igual 80 menos potencial de B. Así queda, ¿verdad? Profesor, ¿y él dónde está? Acá abajito. Porque bajó. Yo te pregunto. Si tú divides acá, ¿cuánto te queda? Triqui. Tú sabes, diría 3. Esto pasa a sumar. Pasa a sumar. Rápido. 3 menos 2. 1. O sea, me queda así, ¿verdad? 3 por 10 a la UNETO. ¿Cuánto sale esto, ah? Háblame. Muy bien, Carlitos. Activen sus micros, por favor. 30, profesor. Igual 80 menos potencial de B. Dime, ¿se puede calcular cuánto vale el potencial de B acá o no? Comenta. Esto pasa para allá, él pasa a restar. ¿Cuánto vale el potencial en B? 50. Excelentemente bien. Chéveres. Así activen su micro. Yo ya me doy cuenta que están vivos. Ah. 50. Bacán. 50, bol. ¿Qué problema sigue, por favor? Háblame. ¿Qué número? Dicimos la 16, ¿no? La 17 también. ¿Qué número sigue? 18. No, la 17 ya hemos hecho, ah. Sí, hicimos la 17. ¿La 17 lo hicimos? Mis. Ah, mucha bulla. La 17. 17. ¿Qué dice la 17? Ahí está la número 17. Algo dice la 17. Te voy a tener que preguntar de nuevo. Ajá, ajá. ¿Cuánto vale R? R vale 2. R vale 2. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale el potencial en A o no? Coméntalo. Acá está la carga, profesor. Muy bien. ¿Y dónde está el punto A? Acá, ¿cuánto vale la distancia el punto A? Dodge. Y acá está el B. ¿Cuánto vale la distancia el punto B? 2R, pero de R vale 2. 4. ¿Se entiende? Comenten todos. Tienes que ayudarme. ¿Cuánto vale el potencial en A? Quiero queso derretido. Quiero queso derretido, ¿verdad? Coméntalo. ¿Cuánto vale la constante de Coulomb? 9 por 10 a la 9. ¿Cuánto vale la carga mayúscula Q? Al toque-toque. Dilo, rápido, si no va el tiempo. El Q mayúscula 6 por 10 a la menos 8. ¿Así es? Sobre, distancia, el punto A, touch. Tú sabes decir, ¿eh? ¿Cuánto es 6 dividido con 2? 3. 3 por 9. 27. 9 menos 8. 1. 27 por 10. 270. Si no me crees, mira. 27. 9 menos 1. Honesto. Así es, ¿no? A ver, comenten, pues. ¿Cuánto sale? 270. Ahora quiero el potencial en el punto B. Sean, Sean. Quiero queso derretido, derretido. ¿Cuánto vale la constante de Coulomb? Habla. Habla. Dilo, dilo. Habla fuerte, grande. ¿Cuánto? Ya sabes. La carga Q, lo mismo. Te pregunto, ¿cuánto vale la distancia al punto B? 4. 4. ¿Me puedes ayudar, por favor? 9 por 6. Ah, la mitad, ¿no? Mitad, mitad, me queda 2. 9 por 3, 27 sobre 2. 9 menos 8, 10 a la 1. 270. La mitad de 270. ¿Cuánto es la mitad de 270? ¿Quién me ayuda? 125. Chéverente. Pero a usted le piden trabajo. Trabajo. ¿Cómo se calcula el trabajo del campo? ¿Quién me ayuda? Dale, lo voy. Habla. Trabajo el campo de A hacia B es potencial de A, menos potencial de B. Por la carga que se mueve, ¿verdad? Ayuya, dime, ¿cuánto es la resta de estos dos? Réstalo. ¿No saben restar? ¿Qué es eso? 135. Ah, 135. ¿Y cuánto vale la carga móvil? Te dan de alto. Profesor, ¿esa carguita vale cuánto? Menos 1 mili. Así que, ¿o no? Habla. ¿Cuánto es el trabajo, entonces? Trabajo del campo. ¿Sale positivo o negativo? Negativo. Negativo. Menos 135 mili. Chuls. ¿Pero a usted le piden trabajo del campo? No, 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 no. Piden. ¿Qué piden, ah? ¿Qué piden? Pierito, dilo, dilo. Con ganas, Pierito. Trabajo externo. ¿Cómo hacíamos para calcular el trabajo externo, Pierito? Se le cambia el signo. Se le cambia el signo. Menos trabajo del campo. Si tú le cambias el signo, ¿qué te sale? Cámbiale el signo. 135. ¿Pero qué, Pierito? Trabajo externo. Positivo. Positivo. ¿Y cuánto es positivo, ah? Match. Siento cuánto, ah. ¿Qué clave marca, Pierito? B, pero que B. La B. Ok, y nos vamos al último, que dicen ustedes, o tarea, ya lo dejamos. Por acá me quieren votar, ah. Al otro ladito, por favor. A ver, vamos a ver, ah. Unito más. Unito más. Sí o no. ¿Qué problema sigue? La 18. Acá está la 18. Primero, acá está el punto A o no. Piero, ¿cuánto vale esta distancia de acá hasta acá? 0,3. Ya lo tengo. Más a la esquinita, Mitch. 0,3, ¿verdad? Pregunto. Si acá vale 0,4, Pierito. Pierito. 0,2. Más 0,2. ¿Cuánto es 0,2 más 0,2, ah, Piero? 0,4. 0,4. Ahora, te pregunto, Piero. Si acá es 0,3, 0,4, ¿cuánto vale esta hipotenusa? 0,5. 0,5, ¿verdad? Acá está el punto A. Dime, ¿cómo se calcula el potencial en A? Son dos cargas, ah. Son dos cargas. Te tengo que preguntar. Este es Q. Y este es menos Q, ¿verdad? ¿Cómo se calcula el potencial? El potencial en A será potencial D. Constante. Quiero queso derretido. O sea, ¿cuánto es la distancia? 3 por 10 a la menos O neto. Match. Constante. Quiero Dela. Profesor, L menos Q. Muy bien. Sobre la distancia. 5 por 10 a la menos O neto, ¿verdad? 0,5. Ayúdame. ¿Cuánto vale la constante de Coulomb? Vamos a ver cuánto sale todo, ¿ya? Eso vale 9 por 10 a la 9. La carga Q mayúscula. 3 por 10 a la menos 6. Sobre. 3 por 10 a la menos O neto. Triqui se va. Esto pasa arriba. 9 por 10. 90. 9 menos 6. Triqui. Ya tengo el potencial D. Ya tenemos el potencial D. ¿Cuánto nos salió el potencial D entonces? 90 por 10 al cubo. Ahora quiero el potencial D. De nuevo. 9 por 10 a la 9. Pero D es negativo, ¿ah? Menos. ¿Cuánto vale Q? 3 por 10 a la menos 6. Abajo. 5 por 10 a la menos O neto. Ahora sí está feo, ¿no? ¿Cuánto es 9 por 3, Pierito? 27. 27. 27. Pierito, te sigo preguntando. 9 menos 6. 3. Triqui. Muy bien. Piero, esto pasa arriba, ¿no? Así sería, ¿verdad, Piero? ¿Sabes dividirlo, no, Piero? ¿Cuánto es 270 entre 5? Me agarró, profe. Me agarró. Chuñetas. 270 dividido con 5. A ver, ¿cuánto es el doble de 27, Piero? 54. Claro, 54. 54 por 10 al cubo. Dime, ¿cuánto sale todo esto? ¿Sabe restar, no? Ayúdame, Piero. 90 le quito 54. 35. ¿Cuánto? 36. Por 10 al cubo. Ya tengo el potencial en A. Ahora, de la misma manera, quiero que me ayudes a calcular el potencial en B. Acá está el punto B. Ya tengo el punto B. De ella y de ella. Empezamos, ¿ah? Constante. Quiero queso derretido. Dodge por 10 a la menos 1. L negativo. Menos. Constante. Carga. Distancia. Dodge por 10. Yo te pregunto, Piero. ¿Te das cuenta de algo? ¿Son iguales o no? Para no estar operando, Piero. Dime, ¿son iguales o no son iguales? ¿Cuánto te sale la resta, por favor, Piero? ¿Cuánto? Dodge. Oye, 1 menos 1, 0. 0, 0. ¿Se entiende? Te voy a preguntar a Cachito, ¿ya? ¿A usted le piden el trabajo que desarrolla la gente externa? Te pregunto. Primero hay que hallar trabajo del campo, ¿ya? ¿Cómo se calcula el trabajo del campo, Pierito? De A hacia B. Sí o no sería potencial de A menos potencial de B. ¿Por quién? Por la carga, ¿no? Que se mueve, ¿verdad? Pregunto, Pierito. ¿Cuánto vale la resta de él con ELA? 36 por 10 al cubo. ¿Y cuánto vale la carga que se mueve? ¿Te dan diato la carga que se mueve? Sí, profesor. 2 mili. Pero mili de 10 a la menos 3. Piero, ¿está bien así? Ahí dice, ahí dice. Pregunto, ¿quién se va? Sean, Sean. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale el trabajo del campo, Piero? 70 y cuánto. Pero a mí me piden trabajo externo. ¿Cómo hago para ir al trabajo externo? Le cambio de signo, ¿verdad, Pierito? Entonces, ¿cuánto vale el trabajo externo si le cambia de signo? ¿Habla, Piero? Cambia el signo. ¿Menos cuánto, ah? 72. 19. Sean, 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 Sean. El último y nos vamos contentos. El último y contentísimos. Dice, determina el trabajo realizado por un agente externo para trasladar la carga Q desde el infinito. Pierito, desde el infinito. ¿Dónde queda el infinito? Te voy a explicar. Cuando usted le hable en el infinito, ¿saben cuánto vale el potencial en el infinito? Es muy lejano. Siempre que te digan infinito, el potencial siempre va a valer cuánto, ah. Habla, Pierito. Habla. Cero. En el infinito, el potencial vale cuánto, ah. Cero. Dime, hasta el punto P dice, ¿no? ¿Cuánto de distancia hay acá, Piero? Cero coma uno. Cero coma uno, ¿verdad, Piero? Radio. Esta es la carga uno. Y esta es la carga, ¿qué? A dos. ¿Cómo se calcula el potencial en el punto P? Quiero. Queso. Derretido. Así es, ¿no, Pierito? Match. Quiero. Queso. Derretido. Piero, me estás ayudando, ¿verdad? Ayúdame, Piero. Son dos. De él y de él, ¿no? ¿Cuánto vale la constante de Coulomb, Pierito? ¿Cuánto vale Q1, Pierito? Dodge Micro. Sobre 10 a la menos. Honesto. Voy a preguntarte acá, Pierito. Dime, nueve más uno, Piero. Diez. Menos seis. Cuatro. Nueve por dos. Dieciocho. Dieciocho. Muy bien. Le voy a poner acá. Me ha salido dieciocho por diez a la cuatro. Ahora me voy con ella. De nuevo. Constante. La carga Dodge. Diez a la menos. Unéctodo, ¿verdad? Diez a la menos uno. Él suma. ¿Cuánto es la suma? Diez menos seis. Diez menos seis, Pierito. Nueve por ocho. Piero, ayúdame. ¿Cuánto es dieciocho más setenta y dos, Pierro? Dieciocho más setenta y dos. ¿Sí o no? Sería noventa. Por diez a la cuarta. ¿Correcto? Ya tengo el potencial en P. Pero, ¿cómo se calcula el trabajo del campo del infinito al punto P? Pues, potencial infinito menos potencial en P. Por la carga que se mueve. Porque estamos traiendo una carga. Del infinito, ¿verdad? ¿Estás escuchando, no, Pierito? Antes habíamos movido una carga de A hasta B. ¿Te acuerdas, Pierito? Te voy a preguntar acá. ¿Cuánto vale el potencial en el infinito? Cero. Y el potencial en P. Noventa, profesor. Por diez a la cuarta. ¿Cuánto vale la carga? Tricky. Por diez a la menos seis. Piero, ayúdame. Uno más cuatro. Cinco. Cinco menos seis, menos uno. Nueve por tres. Veintisiete por diez a la menos uno. ¿Cuándo se pone esto, Pierro? Ayúdame. Se corre la coma, ¿no? Pero el trabajo del campo sería cuánto, ¿ah? Dos coma siete. Menos dos coma siete. Yo te pregunto, ¿y cómo se calcula el trabajo externo? Menos trabajo del campo. Le cambio de signo. ¿Cuánto es cambio de signo, ah? Match dos coma siete. Tu respuesta, ¿verdad? Ahí nos quedamos. Espero que a ustedes les hubieran gustado. Chao, chao. Nos vemos. Pausa, mich. ¡Gracias!